¿Qué tranza familia? ¿Cómo están? Espero que bien. Esta ocasión les traigo un video más informativo de Apex Legends. Lamentablemente esta vez traigo pésimas noticias. Esta mañana hemos amanecido con una muy mala noticia para una de las próximas skins que van a salir en el evento de Halloween. A lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes en Apex Legends para entenderlo, pero en múltiples ocasiones, tanto Respawn como EA han sido hasta cierto punto inteligentes para lanzar skins o cualquier tipo de cosmético haciendo referencia a otras franquicias sin necesidad de pagar por sus derechos. Aquí les van algunos ejemplos para los que no estuvieron en esos momentos. En la temporada 14 lanzaron el evento Beast of Prey con el cual llegó la reliquia de Loba. La temática de sus cosméticos era una clara referencia a la franquicia de Predator. Y no lo vamos a negar, aquí se podían dar el lujo de ser un poco más obvios y saltarse esa barrera legal, porque lo único que hicieron fue simplemente darles esas máscaras, cascos y parte de las armaduras Yautja a las leyendas. Otro gran ejemplo similar a este fue el del evento Gaiden de la temporada 13. La temática y los cosméticos del mismo tenían referencias a la cultura del anime. Aquí sí la tuvieron un poco más complicada porque no podían hacer exactamente lo mismo que los productos originales. Por ejemplo, en el caso de Watson, a pesar de ser una referencia a Naruto, la verdad es que casi no lo parece, pero ya si la ves detalladamente te darás cuenta que todo es una absoluta referencia, incluso su pose de banner. La skin de Revenant estaba inspirada en el anime Evangelion. Y así me puedo seguir con esos ejemplos. Resulta que, para los que no lo sepan, el próximo evento que se viene ya es el de Halloween. Se supone que este tiene que salir el próximo 15 de Octubre. Gracias a las filtraciones ya conocemos algunas de las skins que van a llegar para dicho evento. Si no las has visto, te recomiendo ver este video que hice desde la semana pasada. Y bueno, llegando directamente al punto, es que todas las skins son referencias de películas del género slasher. Tenemos desde una Alter Chucky, una Mad Maggie Hellraiser, un Newcastle Jason Bores y la que le gustó a la mayoría un Octane Freddy Krueger. Y esto de verdad es lamentable porque resulta que este skin que llamó la atención de muchos jugadores no llegará del color original con el que se filtró. Pasamos de este skin a esta. Posiblemente se deba a temas legales. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, ¿y por qué nos das todo el contexto del inicio? Pues porque lamentablemente Octane es una leyenda que al parecer está maldita con estos temas. Recuerden que les mencioné un evento llamado Gaiden de la temporada 13. Pues en el mismo evento también tuvo una skin referencia a Luffy de One Piece. Y la primera versión que se filtró fue esta. Así es como tuvo que haber llegado la skin. Pero parece ser que para evitar justamente temas legales tuvieron que cambiar únicamente el color del sombrero. Pasamos de un sombrero de paja normal a uno de color azul. Entonces en muy resumidas cuentas no sería la primera y dudo que tampoco sea la última vez que cambian un skin por posibles problemas legales. Samento mucho esta noticia para todos los que pensaban comprarse ese skin porque era una completa referencia a Freddy Krueger. La verdad es que sí estaba igualita. Y no sé si en algún momento vayan a cambiar también de color el Lolo Spray del pase de batalla en donde sale justamente con dicho skin. De momento ya verifique y sigue estando del color original. Pero no se sorprendan si un día de estos lo cambian de color porque sería bastante normal. Por favor déjenme saber si ustedes, los que estaban convencidos de comprar dicho skin para Octane, por este motivo ya no la piensan comprar o no les importa. Todavía la van a comprar. Solo espero que las demás skins tampoco vayan a cambiar porque siento que la de Alter de Chucky sí se parece bastante a pesar de que cambiaron muchos detalles pero podría pasar. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.